... Mira como dice si la gavitana la tenemos aquí, pues se celebra mucho porque es lo que pronocio en vivo Son en agosto, el Cristo de la victoria, que son las fiestas maravillosas Bueno, y actuaciones en vivo todas las que queráis Se tome en bichos y photobe se... Pues sí, se tome de todo es que en España el verano es una fiesta